Muy buenos días seguidores, soy Héctor Romero, director de The Último Minuto y este es el editorial de hoy lunes 8 de mayo, los 42 años de El Nuevo Diario. Ya son 42 años desde que se fundó el periódico El Nuevo Diario, un medio informativo que inició en lo impreso solo a blanco y negro, logrando evolucionar tras los años hasta convertirse en un referente de lo tradicional a lo digital. Durante más de cuatro décadas, este periódico fundado por periodistas sin contar con el gran capital empresarial que suelen soportar los grandes medios del país, ha servido de escuela para hombres y mujeres que hoy en día defienden la democracia a través de las palabras. Percio Maldonado Sánchez, director, Cosette Bonelli, director ejecutiva y Percio Zully Maldonado Bonelli, gerente general, hoy celebran con todos sus colaboradores el éxito periodístico rumbo a alcanzar el medio siglo con presencia en cada una de las plataformas que la revolución digital ha regalado a la humanidad. Este ha sido el editorial de hoy lunes 8 de mayo, Héctor Romero, director de The Último Minuto, se despide. Hasta una próxima. Gracias por ver el video.